Con el delantero peruano de titular, Liga de Quito medirá fuerzas ante el Sao Paulo, hoy jueves 31 de agosto por la Copa Sudamericana, a partir de las 5 pm hora de Perú y Ecuador. Si quieres enterarte de todo lo relacionado a este cotejo, con la presencia de Paolo Guerrero de Selvamos, dale like al video y suscríbete al canal. El depredador regresa a territorio paulista para sostener el marcador de 2 a 1 conseguido en la altura de Quito, y se motiva tras la última victoria ante Gualaseo por la Liga Pro, donde el entrenador dio descanso a varios elementos titulares, entre ellos el delantero nacional, pensando en el duelo para Sao Paulo. El técnico sube el día, tiene la baja de Sebastián González sancionado, mientras que José Quintero y Renato Ibarra con problemas musculares son duda, aunque se les esperará hasta el último minuto. Por un lado está el cuadro tricolor, comandado por Dorival Junior, quien tiene disponible a todo su plantel, pero viene herido tras perder en el Brasilegrau 2 a 1 contra América Minello. Sao Paulo tiene la ilusión de llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana, con sus figuras James Rodríguez y Lucas Moura, pero para ello tendrá que dar vuelta la llave ante el gigante ecuatoriano. En cuanto a las alineaciones de ambos equipos, están casi confirmadas. Como se dijo el partido de Sao Paulo vs Liga de Quito, se jugará hoy a partir de las 17 horas de Perú y Ecuador. Podrán ver este partido en vivo y en directo por DirecTV Sports. Aquí les dejo los horarios de los demás países, para que no se pierdan este importante cotejo. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.